Llegamos la semana pasada de un mega plantillo que fue descubierto en el Senado de Baja California y que fue destruido por el ejército. Tardaron varios días en destruir todas las plantas de marihuana que fueron encontradas en más de 200 hectáreas. Bueno, en Estados Unidos las autoridades encontraron un plantillo de marihuana con más de 68 mil plantas. Este plantillo lo hallaron en el Parque Nacional Los Padres, en Ventura, California. De acuerdo al sheriff de dicha población, se trata del más grande plantillo de marihuana con un valor aproximado de 205 millones de dólares. A través de un comunicado, el sheriff de este condado de Ventura informó que no se realizaron arrestos y que el descubrimiento se dio en un área de difícil acceso el pasado 13 de julio. A pesar de que son grandes extensiones, pues se pierden en la inmensidad de esta zona, en este caso de California, un caso muy similar al de Ensenada, pero al final de cuentas lo hallaron y lo destruyeron.